La Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, escuelas para el encuentro. Impulsada por el Papa Francisco, tendrá su próximo congreso en Jerusalén con una integración de jóvenes musulmanes, judíos y cristianos. Después de nosotros la experiencia de integración de jóvenes en Emiratos Árabes, en Dubái, con chicos musulmanes, es una alegría para nosotros con esta experiencia que venimos haciendo, remando en este gran esfuerzo, llegar ahora a hacer esta experiencia en Jerusalén con chicos musulmanes, judíos y cristianos. José María del Corral, presidente mundial de la Fundación, dio a conocer que el gobierno, las autoridades educativas de Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalén se pusieron en contacto con el Papa Francisco y le pidieron hacer el congreso de escuelas en Jerusalén, lo cual sucederá en julio del 2017. Me convoca y me pide si puedo reunir a un grupo de jóvenes para ver qué tenían en común y qué pensaban, si tenían un proyecto o algo por delante, algo de futuro, algún sueño para compartir. Así es como nace entonces este pedido donde se llamó Escuelas de Vecinos. En los siguientes días la Fundación Pontificia llevará por primera vez a México en una prueba piloto en Metepec, Estado de México, una serie de talleres que permitirán a jóvenes estudiantes discutir sus problemas y buscar soluciones. Escuelas tiene presencia en 190 países, con más de 430.000 escuelas, universidades y redes educativas. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex. Adela Maxuini, served in Puerto Rico. Gracias.